Buenos días, bienvenidos una vez más a TN5 Matutino, hoy lunes 5 de febrero ya listos y preparados para llevarle a ustedes la información más importante que ocurre en Honduras y el mundo en las últimas 24 horas. Con este gran equipo técnico y profesional de prensa, estamos listos para informarle de la forma más objetiva posible. Y damos inicio a esta emisión informativa dándole a conocer los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en el Distrito Central y sus alrededores a través de la patrulla TN5. En el caso del Distrito Central, pues lamentablemente continúan las muertes en accidentes viales. Este y otros hechos relevantes se los detallamos a continuación. La patrulla TN5 es presentada por Pinturas Corona. Desbloqueate con Pinturas Corona. La pintura buena. Una mujer murió atropellada en el Boulevard del Norte específicamente a la altura del Mercado Sonar Belén. Según informes preliminares, se trataría de una indigente que circulaba por el sector sin percatarse de la presencia de un vehículo tipo turismo que le impactó para posteriormente darse a la fuga. La mujer, en una edad aparente entre 40 a 50 años, quedó tendida en el pavimento muriendo de forma inmediata por el fuerte impacto. La víctima no portaba documentos personales, por lo que ingresó a la morgue del Ministerio Público en la capital como desconocida. Transeúntes aseguraron que hace pocos días la mujer había llegado a radicar en el sector y deliraba constantemente al punto de no saber ni su propio nombre. Elementos del primer batallón de la Policía Militar y del Orden Público le dieron captura a un menor de 16 años en la colonia José 1-9, esto por el supuesto delito de tráfico de drogas, ya que al momento de ser requerido se le encontraron bolsas plásticas conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana y cocaína, además de dinero en efectivo y un teléfono celular. A pesar de las campañas realizadas sobre la seguridad vial en el país, un grupo de jóvenes fueron captados desafiando a la muerte en el anillo periférico muy cerca de la represa Los Laureles. Los jóvenes se conducían en motocicleta a alta velocidad, como si la calle en este sector fuera una autopista para realizar carreras en los vehículos de dos ruedas. Las obras de señalización vial terminadas recientemente por la Alcaldía Municipal del Distrito Central en la zona hacia la carretera CA5 a la altura de la colonia El Carrizal fueron víctimas de actos vandálicos, ya que los postes utilizados para dividir los carriles fueron quebrados por ciudadanos, quienes seguramente no quieren sufrir las consecuencias del orden vial que se intenta poner en la zona. Bien, a pesar de las estrategias implementadas para tener una mejor seguridad vial a nivel nacional y específicamente en las ciudades más importantes, hemos observado en nuestra patrulla TN-5 que continúan las muertes, también continúan muchos conductores sin acatar las mismas, y esto pues lastimosamente sigue generando víctimas mortales de día a día que tenemos que estar retransmitiendo a través de nuestros diferentes espacios informativos. Ahora es momento de conocer los hechos más relevantes ocurridos en la ciudad de San Pedro Suli y sus alrededores en las últimas horas, por lo que le doy la bienvenida a nuestro compañero Nahum Marín desde la ciudad industrial. Buenos días, buenos días televidentes de TN-5, matutino nuestro compañero Cristian Cerón, ha hecho un recorrido en las últimas horas para llevarla a usted a través de la patrulla nocturna, los hechos más relevantes de San Pedro Sula, donde siguen figurando estos accidentes de tránsito. A continuación, la patrulla nocturna con Cristian Cerón. En el municipio de El Progreso, exactamente en la colonia Suazo, Córdoba, se generó un trágico accidente, donde un sujeto del sexo masculino perdió la vida. De manera preliminar, la víctima mortal fue reconocida como José Vicente Bonilla Jiménez, de aproximadamente 37 años de edad. De acuerdo con relatos de vecinos, José Bonilla se conducía en su motocicleta, pero lastimosamente impactó fuertemente en la parte trasera de un vehículo tipo camión, lo cual fue suficiente para que instantes después pereciera, de manera que serán las autoridades pertinentes en confirmar con toda la información necesaria. Desde otro sector, específicamente en el tramo carretero que conduce a una comunidad de Baracoa, Puerto Cortés, se registró un accidente que afortunadamente no terminó con pérdidas irreparables. Según el reporte del cuerpo de bomberos de esa zona, se trataba de un hombre que se conducía en su motocicleta, quien perdió el control y se accidentó. Provocándose raspones y golpes leves, el individuo fue trasladado a un centro asistencial cercano. Por último, funcionarios policiales asignados en la Unidad Metropolitana de Prevención realizaron una operación de impacto en la Colonia Modelo, logrando con la detención de un individuo de 56 años, por suponer los responsables del delito del tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras. Esto, en el marco de la operación Candado Valle de Sula, dejando como resultado el decomiso de una serie de elementos que, se presume, estaban relacionados con actividades ilícitas, entre ellos, ocho bolsas plásticas transparentes conteniendo hierba seca, supuestamente marihuana, en diferentes cantidades, con un peso aproximado de dos kilogramos de hierba seca y, según inteligencia, la supuesta marihuana es conocida como jalisqueña. Una pesa electrónica de color negro y una pesa eléctrica pequeña de color blanco. Además, se decomisó tres paquetes de bolsas plásticas transparentes de diferentes tamaños, junto con dos trituradores plásticos de color negro y morado, además de una bandeja plástica color verde, una tijera de metal color verde y blanco, así como un estilete de metal color anaranjado. Una suma de dinero en efectivo que es igual a 1,080 lempiras. Además, se confiscó un vehículo tipo turismo marca Toyota Corolla color gris del año 2005. El individuo será puesto a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público, junto con todas las evidencias recolectadas, para dar inicio al proceso de legal correspondiente. Hasta aquí el resumen de la Patrulla Nocturna para TN5 Matutino, informó Cristian Cerón. Muchas gracias, Cristian Cerón, por este resumen completo que nos ha llevado a través de la Patrulla Nocturna y en las últimas horas en una aldea Tomalá, en el Merondón, ya fue capturado Nahum Mendoza, quien supuestamente habría matado a su padre. Se llama Nahum Mendoza, quien habría matado a su padre la semana pasada en una aldea en Cuyamelo, Má Cortés, ya fue capturado y en las próximas horas será presentado en los juzgados. Y con esta información nos vamos a Nahum, hacia la ciudad de La Ceiba, con Nahum Mongé. Muchas gracias, Nahum Marín, televidente de TN5 Matutino. A esta hora de la mañana desde la ciudad de Puerto de La Ceiba le damos a conocer el resumen de las noticias más importantes en las últimas horas. Se destaca varias capturas por parte de las autoridades de la unidad policial número uno en el departamento de Atlántida. Veamos. Comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la novia de Honduras y los municipios aledaños y durante las últimas horas las autoridades policiales informaron de la detención de un presunto distribuidor de drogas específicamente en el municipio de Esparta, Atlántida. El detenido es un individuo de 32 años de edad y se lo decomisaron varios envoltorios conteniendo su puesta piedra crat, por lo cual fue puesto ante los entes competentes durante la noche de ayer, informaron las autoridades del orden. Y continuando con nuestro recorrido en la patrulla TN5, las autoridades policiales en el departamento de Colón, específicamente en la aldea del 5 de Bonito Oriental, informaron de la detención de un individuo que evadía la justicia desde hace más de ocho años, por suponer el responsable del delito de homicidio. El detenido fue puesto ante los entes competentes para su proceso judicial. Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 y es que los pobladores de diferentes barrios y colonias hacen un llamado a las autoridades policiales de la novia de Honduras a mantener mayor presencia policial debido a una ola de asaltos que ha incrementado y que han quedado grabadas a través de las cámaras de seguridad de diferentes establecimientos comerciales de esta zona. Hasta aquí la patrulla TN5, que tengan un excelente inicio de semana. Lo más importante en el recorrido de la patrulla TN5 del litoral atlántico del país, nos mantendremos pendientes desde la novia de Honduras. De momento vamos a la pausa, pero ya regresamos con más información aquí en TN5 Matutino. La exhibición de los increíbles dinosaurios recargados llegó a San Pedro Sula y a partir de hoy podrás disfrutar de este espectáculo gracias a Visa y Ficosa. Es la primera exhibición de dinosaurios que se trae a Honduras, de hecho, y especialmente empezamos en San Pedro Sula, que nunca se había hecho. Traemos una nueva experiencia de más de 30 dinosaurios animatronics de tamaño real, sonido real y obviamente con una tecnología de punta que viene desde Chile. Para clientes de Banco Ficosa en toda la exhibición van a tener un 20% de descuento y vamos a tener un paquete familiar que es exclusivo para clientes de crédito y débito de Banco Ficosa. Dinosauros recargados es una experiencia inolvidable de principio a fin. Tenemos una exhibición que es la primera que se realiza acá en Honduras, que es de DinoLuz. Es una exhibición que está en el segundo nivel de Expocentro y es bellísima porque son unos dinosaurios de iluminación. Paralelamente van a poder encontrar una zona de video, en donde hablamos genéricamente de todas las fases y periodos de los dinosaurios y también del planeta Tierra. Y uno de los puntos más atractivos es la zona de realidad virtual, en donde los chicos se van a poder colocar lentes óculos y van a poder pasear por una selva de dinosaurios en una montaña rusa, que eso sí que es la diversión total. Desde hoy, 2 de febrero, hasta el 3 de marzo, podrás disfrutar de los dinosaurios recargados desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche en las instalaciones de Expocentro en San Pedro Sula. Gracias, Avisa y Ficosa. 6 de la mañana, 1 minuto, somos TN5 Matutino, primeros con la noticia. Mire lo que está pasando para una familia en Tocoa, Departamento de Colón, Héctor Madrid. Le devuelven los bienes que se le habían incautado y asegurado, pero se los devuelven totalmente vacío. Por un lado. Por otro lado, les incautan cuentas bancarias y se las entregan sin ningún centavo. Hombre, habrá que investigar esto, Héctor Madrid. Buenos días. Buenos días, Ramón. Como siempre, somos primero con la noticia. Bueno, y es que aquí en Tocoa, la Oani y un juez de privación de domingo, siguen volviendo propiedades a varias familias que le habían incautado, particularmente en el año 2018. Después de 70 meses, la familia de Rodríguez, una familia muy conocida acá en Tocoa, le devolvieron su lujoso hotel que le habían incautado y otras propiedades. El problema, Ramón, que como siempre, aquí cuando la Oani devuelve estos bienes, los devuelve saqueados, destruidos y prácticamente irrecuperables. Es más, la familia Rodríguez, en su mayoría, si había estado en Estados Unidos, después de que hace un año le devolvieron sus bienes o le dijeron al juez que le devolvieron sus bienes, hasta hace un día se lo estaban a devolver. Pero escuchemos a los propietarios, porque dicen que esto es lamentable. Además, agradecen al gobierno, porque esta vez se dudo más allá, según ellos, por la llegada del gobierno, está recuperando sus bienes. Podemos decir que hubo saqueo, podemos decir que hubo despilfarro, podemos decir que hubo, como se puede decir, mala administración, no hubo supervisión, no hubo mantenimiento. Esto, tú sabes, cuando la OAN tuya no te interesa. 70 meses. 70 meses. Fue el 5 de marzo del 2018. ¿Tuvo que haber cambio de gobierno para que se diera esta gestión? No me gusta hablar mucho de política, pero podría decir que, gracias a la presidenta, creo que sí ha hecho un cambio, un cambio de gobierno. Las cuentas bancarias sí fueron desbloqueadas ya, pero no había dinero hace un año, hace ocho meses por ahí. ¿Había dinero? El dinero que estaba congelado por los bancos. Es algo que solo se ve en Honduras. En Latinoamérica, pongámosle, se vence a las familias antes de juzgarlas. Bueno, ahí lo que decía don René Rodríguez, hijo de esta familia, y las cuentas están en cero, no vamos a intentar finalizarse de contacto. Los empleados de los que, porque la OAN les ha dicho que quien les tiene que pagar las prestaciones es uno dueño del local y no la OAN, ya que ellos lo contrataron. Y la familia, los empleados tienen que temen que los dejen en baile. Yo tengo un popular acá cuando uno lo dejan sin nada después de ser despedida en este caso. Lo que tengo en estos cuatro apartamentos de Colón, usted me va a meter el estudio. Buen día. Mira que me gusta esa expresión, Héctor Madrid, porque es bien popular. Los dejaron como pista de baile. Los dejaron como pista de baile. No, yo creo que la UAVI debe de ser más seria al momento de hacer este tipo de devoluciones. Es que eso es lo que le digo, amigo televidente, que aquí inventan leyes en Honduras, pero son leyes que las aplican al momento y no van dándose de cuenta el prejuicio y el daño que se le causa a las familias, o en este caso a los bienes incautados, porque no se le da el tratamiento. Miren lo que está pasando en el Joya Grande, ese parque de diversiones aquí en el centro del país, totalmente abandonado, denuncian de que los animales se estaban muriendo porque no se les daba la alimentación correcta. Tuvieron que denunciarse a través de los medios y de las redes sociales para que pudiera actuar UAVI y otras organizaciones. Entonces, si la UAVI, escuche bien, si la UAVI no tiene la capacidad de poder darle sostenimiento a un bien incautado, entonces mientras dure el juicio a una persona que lo alquile y que en ese documento de alquilar, quien lo esté ejecutando, se comprometa a cuidar bien el bien inmueble. Pero imagínense ustedes que le incautan cuentas bancarias y que no encuentren nada, ni un centavo, ni un cinco. No, hombre, yo creo que los, aquí sí creo que cabe una demanda contra la gente de la UAVI. Héctor, ¿usted cree que cabe una demanda en contra del personal de la UAVI? Por lo incapaz que es de mantener en pie un bien incautado y por lo incapaz de es de sostener una cuenta bancaria que a la postre los afectados no encuentran ni un tan solo cinco. Mire usted. Es correcto, Ramón, pero la familia ha dicho que, bueno, que nos van a analizar sobre esta cuestión de demandar al gobierno porque les ha dañado todas sus propiedades. Imagínense un esfuerzo de toda la vida porque aquí en Tocoba todos los conocemos, como decimos, Ramón y esta familia, particularmente yo, el que viene acá desde 1990 a la ciudad, lo he visto luchar. El que viene acá, Ramón, es los empleados, los empleados de, los empleados de, los empleados de, que ya he contado. Que dicen que, bueno, no les quieren entrar con esos derechos, sus perpetuaciones laborales y también están quejándose porque la UAVI les dijo que los tienen que aparcar su pasivo laboral son los dueños y no nosotros. Y ahora, como le decía usted, ellos dicen también en términos populares, los van a dejar en bailo, que o sea, que los van a dejar sin nada. Terrible. Bueno, vamos a ver cómo reacciona la UAVI sobre este tema. Gracias Héctor. Vamos ahora a Cibuetepeque, está listo Omar Valenzuela, a Catacamas. Vamos con don Alex Ordóñez en Catacamas esta mañana porque nos informa sobre lo que dicen expertos a la adquisición del nuevo equipo bélico por parte de la Policía Nacional. Así es, muchas gracias en los estudios. Y es que hablamos con el abogado y analista Jesús Escobar Urtecho sobre los vehículos que ingresaron a la Policía Nacional. Menciona que es una grosería que se está haciendo con el dinero del pueblo hondureño, ya que este dinero se podría invertir especialmente en educación, infraestructura y salud. Aquí lo da a conocer en TN5 Matutino. Mire, un gobierno no solo es nocivo para el pueblo cuando roba, igualmente lo es nocivo cuando no tiene, no toma medidas de austeridad. Honduras es un país pobre, dijo el programa mundial de alimentos, que el año pasado, que en Honduras hay 4 millones 900 mil personas aguantando hambre. Hay grandes necesidades. Escucho aquí en Catacamas, en ese centro de salud, que no hay medicinas. ¿Cuántas cosas faltan? Y un carro de esos vale 12 millones y van a comprar 10. Como que si con un carro ostentoso, la seguridad de este país va a mejorar. Mire, este gobierno se está caracterizando, aparte de la corrupción, en ser grosero con los dineros del pueblo. Esto era lo más importante que nos daba conocer el analista Jesús Escobar Urtecho sobre este tema de estos vehículos que han ingresado a nuestro territorio hondureño, especialmente a la Policía Nacional. Mi contacto completamente en vivo en esta hora de la mañana. Vamos a retornar con usted al estudio principal. Muy buenos días. Mientras tanto, Isabel Rodríguez platica con Cristian Duarte, él es el nuevo director de la SAR. Y le asegura que la recaudación fiscal, vía impuestos, podrían superar los 150 mil millones de lempiras, suficientes para cumplir en parte con el presupuesto general de la República para este año fiscal. Isabel, buenos días. Así es, muy buenos días. En compañía de Cristian Duarte, director del SAR. Coménteme, ¿cuál es la meta que tienen pronosticada para este 2024? La meta es de 156 mil millones de lempiras. El año pasado recaudamos cerca de 148 mil millones. Es importante decir que la recaudación que logramos al cierre del año 2023 supera en cerca de un 8% la recaudación del año 2022. Eso nos parece que es una señal de que hay confianza en el gobierno, la gente está dispuesta a pagar impuestos y que además algunas de las medidas administrativas que se han colocado han tenido un efecto positivo en reducir los niveles de evasión fiscal. ¿Esta meta es acorde al presupuesto general de la República? Bueno, depende cómo diga acorde, ¿verdad? Efectivamente es una meta presupuestaria, pero si nosotros hacemos números, estamos recaudando en ingresos 156 mil millones de lempiras y el presupuesto de la Administración Central es de cerca de 250 mil, 260 mil. Eso significa que hay una brecha que el Estado debe salir a obtener a través de organismos de crédito. Y aquí algo importante que quiero mencionar es que solo en 2023 dejamos de percibir por exoneraciones fiscales 56 mil millones de lempiras, 56 mil millones de lempiras. En cambio, el año pasado nos endeudamos en cerca de 60 mil millones. No tiene sentido que por lo que estemos perdonando con una mano tenemos que ir a pedir lo prestado afuera. Bueno, muchísimas gracias al director Cristian Duarte por estas declaraciones. Con esta información retornó a los estudios principales. Isaac Sandoval, ¿qué está pasando aquí en la capital de la República? Buenos días. Gracias, buenos días. Nuevamente, licenciado Ramón Matute, lamentable. Vea, seguimos reportando accidentes viales en la capital. En esta ocasión, este joven motociclista pues ha impactado con este vehículo tipo turismo color blanco. Ya elementos del cuerpo de bombero le han bristado la atención necesaria y está siendo trasladado en estos momentos a un centro asistencial para poder recibir la atención médica. Observamos pues el estado del todavía iba consciente, pero sí con varios golpes de consideración en su cuerpo y la motocicleta pues ha quedado aquí tirada en este sector. Vamos a dialogar acá con algunas personas. ¿Usted vio cómo fue el accidente? No, yo ahorita vengo llegando, ahorita, pero vengo de trabajar y cuando lo miré, la troca ya estaba parqueada. Bien, gracias. Licenciado Ramón Matute, pues también a nuestros televidentes tomar precauciones y buscar rutas alternas, ya que imaginamos que dentro de poco en este sector se formará un enorme congestionamiento vial porque el vehículo y la motocicleta han quedado pues en medio de la calle. Esto es lo que les podemos informar desde este punto de la capital. Si no hay consultas de hacer retorno con ustedes a los estudios. Noticia de impacto en el matutino. Es una noticia en desarrollo, ya adaptaremos más detalles en los próximos minutos, pero se reporta la muerte violenta de dos personas. Aparentemente son hermanos. Hecho suscitado esta madrugada en Poncaya, en el sector de Patuca, departamento de Olancho. Repito, al parecer son dos hermanos donde llegaron personas fuertemente armadas y en su residencia. Llegaron en horas de la madrugada sin mediar palabras descargaron sus armas de fuego hasta quitarles la vida de manera violenta. Desconoce la policía hasta esta hora que pudo haber provocado esta muerte violenta de dos personas, repito, en el sector de Poncaya, Patuca, en el departamento de Olancho. Estaremos dando más elementos informativos en los próximos minutos, pero sí confirmamos la ejecución violenta de dos personas, aparentemente hermanos, en este sector del departamento de Olancho. Individuos ingresaron a su vivienda y descargaron sus armas de fuego sobre la humanidad de las dos personas que resultaron muertas al instante. Ya regresamos en el matutino. Las condiciones del tiempo para las próximas horas sobre el territorio nacional. Le pregunto a Valeria Suazo, que está en cenados. Hombre, tendremos que sacar las chumpas, los suéteres, las bufandas, los gorros, todo tipo de indumentaria que nos proteja de alguna masa de aire frío sobre el territorio hondureño. Vamos con usted. Buenos días. Buenos días, licenciado. Ramón Matute, en efecto, en estos momentos ubicada desde Senados Copeco, en compañía del pronosticador de turno, José Pavón, y le consultamos qué tal estarán las condiciones del tiempo. Sabemos que el día de hoy entrará un frente frío para el territorio nacional, pero que sea usted que nos amplíe esa información. Muy buenos días. Sí, buenos días a las amables televidentes TN5. Un saludo al licenciado Ramón Matute. Pues efectivamente, ya ingresando al territorio nacional, un frente frío acompañado de una masa de aire frío que nos estará dejando lluvias y chubascos débiles a moderados, sobre todo en el litoral caribe, en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, La Mosquitia e Islas de la Bahía, con montos aproximados de 5 o 10 milímetros y máximos de 20 milímetros. Van a haber desejos de temperatura significativos para mañana. Va a ser el día más pronunciado. Vamos a tener en el occidente del país temperaturas mínimas en el altiplano de la Esperanza, de 10 a 12 grados. En Santa Rosa y Copán, 18 grados. En los demás departamentos del occidente, 20 grados. Distrito Central, 20 grados. En Olancho, Lloro, 29 grados. Y siempre en la zona sur, condiciones secas y estables, 34 grados centígrados. Asimismo, ya el secretario estado, el abogado de Ariorci demitió alerta verde para el litoral caribe, porque vamos a tener vientos rachados de 40 hasta 50 kilómetros cerca de la Ia de la Bahía y aproximándose al litoral caribe hondureño. Y asimismo, el oleaje alterado de 3 a 5 pies, con máximos de 8 pies. Entonces, el llamado es a las comandancias de la naval, a las capitanías de puerto, estar atentos a los boletines meteorológicos de Senao Copeco para las embarcaciones de pequeño calado, que no va a haber un percance como el que se situó en días pasados en Bruce Laguna y que desgraciadamente perdimos varios compatriotas. ¿Me confirma entonces que esta masa de aire frío estará pronunciándose de manera pues más profunda el día de mañana? Sí, el día de mañana vamos a tener los descensos más significativos de temperatura y bueno, siempre esos montos de lluvia, lo máximo van a ser 20 milímetros en el litoral caribe y en las demás regiones del país van a ser lluvias débiles y geladas y la zona sur siempre en condiciones secas. Bueno, muchísimas gracias con esta información, licenciado. Ya hemos escuchado, pues estos tres días, lunes, martes y miércoles estará frío en el territorio nacional. Con ese contacto de retorno a los estudios principales, muy buenos días. Las Fuerzas Armadas de Honduras aseguran dos hectáreas de arbusto de coca producto de la intensificación de operaciones en el combate al narcotráfico, Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar del Orden Público. En las últimas horas en Aldea Pueblo Nuevo, Patuca Olancho, localizó y aseguró una plantación de supuesto arbusto de coca con una extensión de terreno de dos hectáreas, en las cuales estaban cultivadas 9,603 arbustos de hoja de coca. En el área se requirió por estar en la plantación ilícita a un ciudadano quien por tal motivo fue entregado a las autoridades correspondientes. Se continúan realizando labores de investigación para identificar y dar captura a los responsables de los cultivos ilícitos asegurados. En el año 2024 las Fuerzas Armadas de Honduras ya han asegurado 8 hectáreas de terreno en donde estaban cultivadas unas 19,603 arbustos de coca. De igual manera se han asegurado 45,000 plántulas de coca listas para ser sembradas en plantaciones permanentes. Mucha atención a esta noticia importante la ubicación de los países. Honduras está ahí en el quinto país. Usted observa, hay tres países que son de África, Jamaica y Honduras. Después siguen en Guatemala. Honduras tiene un 6.47 por cada 100,000 habitantes de muertes en mujeres. Esto es lo que dice la ONU2C. Pone al país junto a Sudáfrica, Jamaica, Botswana y Namibia como los cinco países con más asesinatos de mujeres. Es un reporte que dio el 5 de enero según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito. Honduras se encuentra entre los países con mayor feminicidio del 2023. Honduras ocupa el quinto lugar con más feminicidios a nivel mundial con una tasa del 6.47 por ciento por cada 100,000 habitantes. De acuerdo a cifras en Honduras, hubo durante el 2023 400 crímenes de mujeres y durante los primeros 15 días de enero del año anterior ya se habían producido tres decesos. Y usted mira en pantalla cómo cataloga, por ejemplo, Alice Chakerfall, coordinadora residente de la ONU en Honduras que existe una total impunidad. El 99 por ciento de los casos de muertes de mujeres quedan impunes en Honduras, ha dicho también la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Chakerfall. Estos datos los comparte el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Licenciada Migdonia Yestas, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Sin duda los feminicidios, porque es el mismo término, es una pandemia y en el mundo que Honduras ocupe el quinto lugar es una preocupación que debe llamarnos a la reflexión, pero al debate y sobre todo a la acción. Porque este informe de 1DC establece que 48 mil 800 son las muertes violentas de mujeres y sobre todo los feminicidios en el mundo, que representan el 1.2 por cada 100 mil habitantes mujeres. Ahí es importante establecer que en Honduras hemos tenido picos muy altos en los años 2011, 2012, 2013, en el 2013 para citar el observatorio, 636 muertes violentas de mujeres. Y lo grave de esto es que del total 7 mil 475 muertes violentas de mujeres y femicidios desde el 2005 al 2023, el 62% son femicidios. Eso quiere decir que son cometidos por una pareja o parientes. Y esto hay que llamar a la reflexión porque nosotros necesitamos cambiar estas narrativas de sólo evidenciar que hay tantas muertes violentas cuando no establecemos acciones que tengan que ver con la investigación científica criminal, con prevenir la violencia, con proteger a las mujeres, con investigar estas muertes violentas, estos femicidios que deben, que den cuenta de juzgar, de sancionar, porque lo que vamos, lo que tenemos que ver es la no repetición. Si el 95% de las muertes violentas de mujeres son y quedan en la impunidad es grave para un país porque no sólo es que ocupamos el quinto lugar en hechos, sino más bien que también ocupamos en los primeros lugares en impunidad. Vemos en pantalla este informe que presentaron precisamente sobre el tema de feminicidios en Honduras y estamos viendo que la mayor parte de muertes son en vías públicas. Luego sigue un 10% en casas de habitaciones, un 12.7%. Esto es preocupante. Sin duda. La pregunta es, ¿dónde debemos proteger a las mujeres? En los espacios donde caminan y van a trabajar, donde se relacionan, donde van a un parque y demás. Esos son los espacios donde más violencia se comete. Pero también en los espacios privados, como la casa de habitación, que es el lugar donde la mujer debería ser más protegida y es el lugar donde están más indefensas. Por eso es que es importante y es un llamado a cuestionar y a modificar nuestros saberes sobre la violencia contra las mujeres, porque tenemos que atacar el patriarcado, la forma como educamos a los hombres, que los educamos para el control, para el poder, para creer que ellos son los mandamás y a las mujeres para ser las obedientes y las sumitas. Eso debe cambiar, porque de lo contrario estamos enseñando y reproduciendo las desigualdades entre hombres y mujeres y qué más decir, las desigualdades de género, porque tenemos que enseñarles tareas iguales y no diferenciadas a los niños y a las niñas. ¿Es cierto que el 99% de los femicidios en Honduras están impunes? Sin duda. Si podemos analizar que la Corte Suprema de Justicia en voz de sus magistradas, honorables magistradas, dijeron que solo 44 fueron los judicializados por femicidios, entre el 2019 y el 2022, entonces tenemos un grave problema de la impunidad. Entre el 95 y el 97%, si lo podemos hacer análisis estadísticos, es la impunidad en este país. ¿Cada cuánto asesina una mujer en Honduras? ¿Cada cuánto tiempo? El año 2023, con 380 muertes violentas de mujeres y femicidios, se establecía que a cada 23 horas estaba perdiendo la vida una mujer. Este año, con poco tiempo que tenemos, un mes recién iniciado el año, es a cada 31 horas que está perdiendo la vida una mujer en el país. Y lo grave de esto es que generalmente son en manos de sus parejas o parientes. ¿Qué hacer? ¿Qué política pública habría que asumir? En primer lugar, asumir que tenemos un problema y que se deben establecer estrategias diferenciadas en los homicidios de hombres y las de las mujeres, porque los hombres se matan entre ellos y no es que las mujeres lo hacen hacia los hombres. Entonces, ahí es importante establecer estrategias diferenciadas, pero además mandar mensajes certeros de que se está investigando y que se está judicializando, porque de lo contrario, estamos diciéndole a los hombres que pueden matar a las mujeres y que el Estado no va a desarrollar la persecución penal que corresponde. ¿El tipo de arma que más utilizan en la ejecución de una fémina, Migdonia? Son las que están en libre circulación, que hay tráfico ilícito y son las armas de fuego. Ese se vuelve un problema porque en promedio el 66.6% del año 2023 los cometieron con este tipo de arma. Es grave porque el segundo lugar es el arma blanca. Son las dos armas que son de fácil acceso para los hombres y ahí es donde cometen este tipo de violencia. Y sobre todo que las muertes violentas de mujeres y femicidios es un continuo. No tiene que ver con la edad ni con si tiene dinero, si es educada, si vive en la zona urbana, si vive en la zona rural, porque a todas las matan por igual. Y vemos que en su mayor riesgo está entre los 30 y los 59 años, cuando son más útiles para esta sociedad, si es que lo queremos ver así. Pero la niñez y la juventud también se vuelve un problema porque el promedio es el 35% de esas muertes violentas. Tenemos graves riesgos en violencia contra las mujeres y los femicidios que el Estado, en este momento que tenemos la Presidente de la República o una mujer, debe de poner los mayores esfuerzos para sacarnos de esa lista de los 10 o de los 5 países más violentos y que tienen mayor riesgo para ser mujer en el mundo. Con este dato de que cada 33 horas asesinan a una mujer en Honduras, hombre, usted me está diciendo que se está convirtiendo prácticamente en una epidemia, el tema de femicidios. Sin duda eso decía, es un riesgo para ser mujer en este país. Hay ciudades especialmente violentas, hay ciudades que no hay investigación científica criminal que dé cuenta de la rapidez con que debe de desarrollarse este tipo de violencia y el punto de esto es que se cometen con odio y desprecio por su condición de ser mujer y la hazaña va más allá del dato causado, es decir, hacen sufrir más allá porque la violencia inicia desde el nacimiento en la forma como educamos a nuestros niños y a nuestras niñas especialmente. Concluyo, hasta esta fecha, hasta esta fecha 5 de febrero, ¿cuál es el porcentaje de muertes violentas en Honduras en el 2024? En el 2024 en promedio son 25 muertes violentas en este primer mes del año hasta el 5 de febrero. Ese es el promedio que se está analizando en el Observatorio de la Dirección. ¿Y masacres? Bueno, en homicidios múltiples van tres homicidios múltiples con nueve víctimas de lo que va del año. Bueno, gracias, Liza Dayesta, muy amable por atendernos en el matutino. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estas fuerzas políticas, estos partidos tradicionales del país, el 133 aniversario del Partido Liberal, ¿cómo se visualiza, cuál es el ambiente que hay al interior de la institución de cara al próximo proceso electoral? En primer lugar, mis saludos y visitaciones para los miles de liberales que hay en Honduras. Yo creo que es una carga pesada, 133 años de liberalismo, Honduras para la democracia, que obliga a los líderes a tomar acciones concretas. Primero, un distanciamiento totalmente de libre y cualquier otro partido político nacional que fije una ruta independiente del Partido Liberal. Organizar el partido a nivel nacional, crear y generar la unidad del partido y buscar un candidato que realmente nos lleve en la primaria y las generales de vuelta al poder. ¿Usted menciona la unidad? ¿Dentro de los candidatos o precandidatos que se han mencionado, ¿cree que hay uno que realmente pueda lograr esa unidad con lo que hemos visto últimamente, esa división precisamente al interior del Congreso Nacional? Mire, la unidad no solo corresponde a una persona, pero sí, el liderazgo de esa persona tiene un impacto sustantivo en ser tolerante, abierto y consciente de todas las fuerzas políticas del liberalismo. En términos particulares, yo creo que el mejor candidato que tiene Honduras y el Partido Liberal es José Ascona. Hay otros precandidatos como Quintín, Marlon Lara, está Roberto Contreras, que también parece que está interesado, entonces Eduardo Maldonado. Así que el Partido Liberal tiene bastantes opciones, vamos a ver que encontremos el idóneo y que realmente genere esa unidad y organización y mande un mensaje nuevo a la democracia en Honduras. Para lograr ese objetivo primordial, ¿cree que de todos estos candidatos que me ha mencionado puedan existir alianzas entre ellos y quizás poder conformar un movimiento fuerte? Esa es la idea, la realidad es que las internas generan ese tipo de competencia, pero al final los liberales tienen que unirse alrededor del que gane y realmente generar esa opción en las elecciones de 2025, ya sea solo o una coalición partidaria que podría ser interesante dentro de la democracia hondureña. ¿A qué estaría condenado el Partido Liberal si no saca provecho o muestra mejorías en cuanto al patrón electoral en este próximo proceso? Mire, venimos en picada, venimos en bajada, eso nos tenemos que detener. Yo creo que el liberalismo sigue siendo grande, hay muchos liberales dentro del libre, hay muchos liberales que no se han manifestado. Yo sí creo que el liberalismo tiene una masa casi de un millón de hondureños que son simpatizantes del liberalismo. Entonces, están llamados los líderes a poder hacer todo el concurso necesario para esa unidad y mandar el mensaje y motivar a los liberales y a los hondureños independientes en el liberalismo que está demostrando una pujanza en América Latina. Muchísimas gracias a don José Luis Moncada, dirigente del Partido Liberal y analista político. Lic. Ramón Matute, si no hay consulta, se retorno con usted a los estudios. Bien, gracias Isaac Sandoval. En las últimas horas, Monseñor, el arzobispo de San Pedro Sula, el Monseñor Miguel Lenihan, se ha referido a varios temas de país, pero mire lo que ha dicho en las últimas horas. El socialismo ha fallado. ¿Por qué vamos a tener un sistema que no ha funcionado? Se pregunta Monseñor Lenihan y le trasladamos a usted esta opinión aquí en el matutino. No creo que tiene que ser un país democrático, ¿verdad? Sí, la historia enseña que el socialismo ha fallado en todos los países donde han tratado de tener socialismo. No funciona, ha fracasado. Es, ¿verdad?, sí, la construcción de sociólogos, de políticos en otros países, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vamos a tener un sistema que no ha funcionado en Venezuela, ¿verdad? Sí, donde hay mucha pobreza, mucha salida. ¿Y por qué vamos a tener esta guinadura si no funciona? No creo que tiene que ser un país democrático, ¿verdad? Sí, la historia enseña que el socialismo ha fallado en todos los países donde han tratado de tener socialismo. No funciona, ha fracasado. Es, ¿verdad?, sí, la construcción de sociólogos, de políticos... Bien, ¿cómo reacciona el licenciado Sergio Rivera, delegado del Poder Popular? Está con el periodista Tony Munguía esta mañana. Buenos días. Buenos días, Ramón. Es un gusto saludarle a esta hora de la mañana. ¿Qué opinión merece sobre lo último que ha dicho la... Valga la redundancia de palabra en las últimas horas el monseñor de San Pedro Sula. Un gusto señalarlo para TN5 matutino. Bueno, licenciado Sergio Rivera. Bueno, buenos días. Buenos días, Ramón y televidentes. Bueno, nosotros vemos que este sacerdote de origen irlandés tiene una propuesta ideológica y política también. También, de una u otra forma, eso ha existido siempre. Pero él debería ser un poquito más comedido, pues, en incursionar en temas políticos e ideológicos, tomando en cuenta que el papel de la iglesia, por lo general, ha sido de orden espiritual. Sin embargo, pues, creemos que debe tener un poco más criterio para tratar de decir de que eso se esté implementando en el país. Aunque el eslogan del gobierno es la implementación del socialismo democrático, todavía estamos en una etapa de transición de lo que era la dictadura a una etapa de democracia. Y, pues, estas opiniones, pues, lo que único hacen es entrar a un debate político más que religioso. ¿No es un modelo el que ha traído el gobierno actual de Nicaragua y Venezuela? ¿Podremos descartar esto? Es que ni siquiera entre Nicaragua y Venezuela hay un mismo modelo. O sea, cada país es arquitecto de su propio modelo político-económico. El socialismo como modelo de vida es una propuesta que pone al ser humano al centro de la sociedad y que aboga por un nuevo modelo económico más social, no el neoliberalismo que es la fábrica de la pobreza. Sin embargo, ese debate lo queremos tener en el ámbito de los hondureños, pero no dentro del marco religioso, porque cuando se hace desde una iglesia entramos al tema de los dogmas y ahí no hay ningún razonamiento posible. ¿Y cuándo podemos tener resultados? No, esto es un proceso de construcción que no podemos palparlo con una fecha exacta. El socialismo nace desde el pueblo, de abajo para arriba, no por un decreto gubernamental. La aspiración es irlo construyendo poco a poco. Ok, a propósito, sobre el tema de salud, ¿ustedes certifican que estos médicos son de verdad de origen cubano, licenciado? Sí, es que mire, hay gente que dice que se les va a venir el comunismo, pues, en forma intravenosa con los médicos que vienen. Ellos vienen en un afán de colaborar en las regiones donde se requiere la presencia de algunos especialistas. No vienen a sustituir médicos hondureños, no vienen a quitarle espacios de trabajo, nada de esos convenios existieron después del huracán Mils, existieron durante el gobierno, al principio de Juan Orlando Hernández, y continúan, o sea, no es nada del otro mundo. Así como también han venido Operación Milagro y han venido también brigadas norteamericanas a apoyar el tema sanitario. Todos los países del mundo que quieran colaborarnos en materia de salud son bienvenidos, porque la salud no tiene un tema ideológico. ¿Pero hay médicos capaces en nuestro país? Sí, muchísimos, y ojalá se pudieran contratar a varios que también están esperando oportunidades, dado que el sistema sanitario hondureño fue construido para que no abarcara todo el país. ¿Cuántos médicos vienen? Creo que son alrededor de 60, no tengo el número exacto, que vienen a comunidades remotas donde no hay doctor. Bien, bueno, ¿y qué podemos decir? Los médicos se están quejando bastante, los médicos hondureños. ¿Qué le podemos decir a los médicos hondureños entonces? ¿No vienen a sustituirlos? No, lo que pasa es que se ha vendido una campaña de miedo, de temor, de que vienen médicos extranjeros a quitarles la oportunidad de trabajo, que esto obedece más a un criterio netamente ideológico que a un criterio real de lo que necesitamos como pueblo. Necesitamos miles de médicos, principalmente que sean hondureños, no estamos totalmente de acuerdo. Pero en este momento vienen brigadas de especialistas, que de eso sí carecemos bastante, tomando en cuenta que para accesar a las especialidades en el país hay un acceso muy restringido de nuestros doctores, que se inscriben por miles y que solo dan 15 cupos, de los cuales algunos ya estaban prefabricados para algunas personas. Continúo con usted porque usted maneja bastante información siempre sobre este tema de los médicos. ¿Información que maneja usted de que si ustedes continúan en el poder, en el gobierno, ellos van a continuar entonces? ¿O solo de manera...? No, la idea es fortalecer el sistema sanitario nacional. La idea es que los centros de salud puedan tener atención completa en cada comunidad con medicinas y doctores. No todos los centros de salud tienen doctores. Por eso fue el cambio en el sector salud. Por eso se ha pedido un espacio de tres meses para que la actual ministra de Salud pueda proponerle a la nación hondureña un plan de desarrollo en materia sanitaria. Qué bien, qué bien que nos aclare el licenciado Sergio Rivera, quien es delegado presidencial del Poder Popular. A esta hora de la mañana regresamos con ustedes. Buenos días. Doctora Helga Codina, presidenta del Colegio Médico Hondureño, ya a ustedes se les certificó, se les presentó la documentación de estos médicos cubanos que van a ser contratados por el gobierno de la República. Buenos días. Buenos días, licenciado. No, no hemos recibido ningún tipo de documentación de los médicos y nos preguntamos por qué, pues cuál es el motivo por el cual no quieren cumplir con la ley. El Colegio Médico es el ente que certifica la profesión médica en Honduras y no han querido hacer ese paso que la ley indica. No lo han querido hacer. Será porque realmente no son médicos, porque no tienen la competencia, porque si las tuvieran no tienen por qué evadir ese paso de la ley. Entonces le provoca duda a usted, doctora, si estos son médicos o no son médicos. Claro que sí, porque realmente nosotros hemos estado diciendo que primero se tiene que resolver el problema de desempleo en el país, ¿verdad? Uno primero tiene que ver por su casa y después ver por lo ajeno, resolver lo ajeno. Pero si ya lo decidieron, pues bueno, voy a cumplir con los pasos que dicta la ley, ¿verdad? Porque estoy poniendo a una población hondureña en manos de quién. Pues por lo menos hay que estar seguro de que ellos tienen las competencias como médico y como la especialidad que dicen tener, ¿verdad? Entonces realmente no hay por qué evadir los pasos de la ley. ¿Cuáles son los pasos? Pasar, meter al Colegio Médico la documentación que acredita cada uno de esas personas extranjeras que vienen como médico, como especialista, con sus documentos debidamente autenticados, ¿verdad? O por lo menos con sus documentos originales para ser evaluados y para que el Colegio Médico dictamine que realmente esas personas que vienen tienen esas competencias. ¿Tiene que pasar por el Colegio Médico esta certificación académica de ellos que los acredite como profesionales de la medicina, doctora? Si ellos no presentan esto, ¿no pueden ingresar al país? Así es, esa es una ley. Por lo menos pueden ingresar al país, pero no pueden tocar a un hondureño, no pueden darle una consulta, no pueden ejercer el acto médico con ningún hondureño sin no estar acreditado. Toda persona que ejerce la medicina tiene que estar acreditado por el Colegio Médico. Semanalmente estamos recibiendo documentación de brigadas transitorias gratuitas que entran al país y revisamos su documentación regularmente. Estas brigadas son avaladas por una delegación, por un hospital, por una asociación médica, porque recuerden que estas brigadas después se van y esos pacientes ahí quedan. ¿Quién va a ser el responsable de seguir evaluando de esos pacientes, verdad? Entonces, eso es lo que se les pide, acreditar su documentación, porque su documentación los acredite como profesionales de la salud. ¿Puede pasar por encima cesal de esta disposición interna del Colegio Médico Hondureño? No debiera, si esa es una ley nacional, el Colegio Médico es el único ente que acredita la profesión médica en Honduras. Bueno, si le hago la consulta porque... Sí. Puede ser que tomen alguna decisión desde el Ejecutivo, ¿verdad? Y es por eso que hemos estado diciendo nosotros que tienen que pasar por el Colegio Médico, que no nos oponemos a que vengan, nos oponemos a que el país invierta tanta cantidad de dinero en cada uno de esos médicos, cuando contratando un médico de esos se pueden contratar dos a tres médicos hondureños con esa cantidad de dinero. Entonces, esto es lo que nosotros decimos, ¿por qué resolver primero el problema económico de otro país, teniendo nosotros un problema grave de desempleo? ¿Cuántos médicos están desempleados? Tenemos más de 11.000 médicos sin un trabajo oficial con desempleo. Más de 11.000 médicos. ¿Y cuántos han sido despedidos en los últimos días desde la cesal? Tienen 42 médicos, una nota oficial que les dice que no se les va a recontratar, que ya terminaron su contrato y que no van a volver a entrar al sistema. Y tenemos que se les ha dicho a un número similar, que se les ha dicho verbalmente, que tampoco se les va a continuar su contratación. Esos médicos lastimosamente ya tienen un derecho, ellos han generado un derecho de pertenecer ya a, de tener ya su plaza. La Constitución de la República asegura una estabilidad laboral a aquellos médicos que ya tienen más de seis meses por contrato. Gracias, doctora Helga Codina, presidenta del Colegio Médico Hondureño. Muy amable. A la orden, licenciado. Feliz día. Gracias. Vamos al centro de rescate que maneja Fuerzas Armadas esta mañana porque están liberando 10 animales silvestres. Vamos con ustedes, Valeria. En el centro de acopio informamos de la salida de 10 animales silvestres, Silvestres, informamos de la salida de 10 animales silvestres que fueron rescatados y serán liberados en la biófera del río Plátano, en estos momentos en compañía del Capitán Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas, coméntenos cuáles son esos animales y hasta dónde los llevarán, buenos días. Muy buenos días, licenciada, buenos días compañeros en estudio, auditorio de TN5 en efecto Fuerzas Armadas con el propósito de proteger la flora y la fauna, realizarán las próximas horas en la biófera del río Plátano, la liberación de 10 animales silvestres pertenecientes a 5 especies diferentes, entre ellos 2 ocelotes, 2 mapaches, 2 pisotes, 3 tucanes y 1 venado rojo, los cuales fueron decomisados en Olancho y San Lorenzo Valle, gracias a operaciones realizadas por el Comando de Apoyo al Manejo del Ecosistema y Ambiente de nuestras Fuerzas Armadas C9, el ICF y la Fiscalía Especial del Medio Ambiente.